Por último tiene la palabra el diputado Brasil Alberto Acosta Peña por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la realidad económica por la que atraviesan una gran parte de las familias mexicanas, el rezago social y la problemática que enfrentan las diferentes regiones del país, nos obligan a impulsar nuevos mecanismos que permitan reactivar la economía social. Aunque en términos generales las cifras macroeconómicas se reportan en promedio estables, la economía popular que se relaciona directamente con los bolsillos de los ciudadanos, atraviesa por momentos muy difíciles. Basta recordar los últimos reportes de pobreza y pobreza extrema. Según el propio Coneval, 22 millones de mexicanos están por debajo de la línea de bienestar mínimo y 8 de cada 10 padecen algún tipo de pobreza. Bajo el anterior orden de ideas, el dictamen que aquí nos ocupa y desde luego la iniciativa del diputado proponente, revisten no sólo fundamental importancia, sino que además resultan oportunos. Como acertadamente se ha señalado, la relevancia de las sociedades cooperativas es evidente, sobre todo si consideramos la multiplicidad de actividades desarrolladas por las mismas en las diferentes ramas de la economía, y cuyo impacto global se ha reflejado en los últimos decenios en una importante generación de empleos, así como el fortalecimiento de la planta productiva nacional y el desarrollo de las comunidades. Por ejemplo, para atender el campo mexicano, la concentración, la reunificación de la tierra para conformar unidades de explotación rentables, es una necesidad económica ineludible que tendrá que atenderse tarde o temprano, y la vía cooperativa, y la vía cooperativa, debe considerarse para este propósito. De ahí que es menester fomentar el cooperativismo como una actividad necesaria para el desarrollo económico del país, toda vez que el contexto actual resulta adecuado para que el Estado mexicano impulse y fomente esta figura económica, jurídica y social, relevante y legal, relevante y necesaria para que la población acceda a nuevas y mejores oportunidades. Bajo el anterior orden de ideas, y con base en los instrumentos internacionales suscritos por México, así como las propuestas y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, que a través de su Asamblea General, que a través de su Asamblea General, determinó el 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, bajo el tema, las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor, es prioritario, primero, fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas compuestas de personas e instituciones para abordar sus necesidades económicas mutuas, además de lograr una plena participación económica y social, así como establecer políticas públicas y adecuar el marco jurídico para fortalecer la economía solidaria y se posibilite el desarrollo del cooperativismo mexicano de manera competitiva, sostenible, transparente y eficiente. En tal virtud, y toda vez que el dictamen sujeto a votación coincide con tales propuestas y favorece el desarrollo sostenible de las comunidades donde se encuentran asentadas las cooperativas, es que nuestro voto será a favor. Es cuanto, señora Presidenta.